Michael Bolton llegó al Auditorio Telmex de Guadalajara para enamorar a su público con los temas más importantes que ha tenido en sus más de cinco décadas de trayectoria. La presentación de Bolton estuvo llena de romanticismo y nostalgia para quienes asistieron a escuchar al cantante de 70 años. La velada inició minutos después de las 9 de la noche con un cover de Stand By Me, acompañado de cinco músicos y dos coristas, para después el originario de Connecticut, saludar a los poco más de 5.000 asistentes y pedirles que disfrutaran la velada. Los temas icónicos de su trayectoria llegaron como To Love Somebody, Say That I Love You y When a Man Loves a Woman, mientras que entre canciones los gritos de las mujeres declarándole su amor se escuchaban y él les respondía. Luego de una hora y 30 minutos de show, Michael Bolton se despidió con una ovación de pie. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia Gracias por ver el video.